¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este día número 6 de los 14 días de Yoga y Fuerza Interior. Y hoy vamos a ser fuertes para sentir, para darnos espacios en nuestra vida, en nuestro día a día, para conectarnos con nuestras emociones y con lo que verdaderamente habita en nuestro interior. Yo siempre les digo a mis alumnos que nos imaginemos que de la piel hacia adentro existe otro universo. Entonces, darnos el espacio para sentir ese universo interior. Dejando a un lado el juicio, porque a veces la mente pone muchos juicios acerca de lo que sentimos. Muchas veces, desde que somos pequeños, nos cuentan que sentir dolor está mal. ¿No? Entonces, cuando sentimos tristeza o cuando sentimos dolor, ¿qué hacemos? Como pensamos que está mal, entonces huimos, nos distraemos, hacemos cualquier cosa para no sentirlo. Y esto hace, pues, primero que no podamos recibir el aprendizaje que trae esa emoción. Y segundo, de alguna forma crea una relación un poquito, diría, dolorosa con nosotros mismos. Porque nos estamos rechazando, estamos rechazando aquello que sentimos, que es como que le estamos dando la espalda y estamos huyendo. Yo creo que lo que las emociones nos piden es nuestra presencia, simplemente que podamos sentirlas. Entonces, hoy vamos a ser fuertes para sentir. La práctica de hoy va a ser un poco más lenta, pero no por ser más lenta, digamos, que va a ser menos fuerte. Todo lo contrario, vamos a tener que aguantar un poquito más de respiraciones, las posturas, con el propósito de poder mantener a la postura conectados con lo que sentimos por dentro. Así que vamos a empezar, espero que te guste la práctica de hoy y nos vemos en la próxima. Namaste. Muy bien, vas a ubicarte de pie en la parte de adelante de tu mat, con las manos juntas al corazón. Cierra los ojos, tómate un momento para llevar toda tu atención y conciencia a tu respiración. Y en cada inhalación llénate de fortaleza para sentir y para habitar tus procesos, tus aprendizajes. Y en cada exhalación desprende de ti gratitud. Muy bien, lleva los brazos a los lados de tu cuerpo, las manos miran hacia adelante. Tu pecho está abierto, los hombros relajados, el abdomen activo. Y en una inhalación junta las manos al cielo, estira brazos y columna. Y en la exhalación lleva las manos juntas al corazón. Vamos a hacerlo dos veces más. Profundiza en tu respiración. Inhala arriba, manos juntas al cielo, eleva tu mirada, baja los hombros. Y exhala, manos al corazón. Inhala arriba, y exhala, manos juntas al corazón. Bien, relaja los brazos por un momento y lleva el pie izquierdo al lado del pie derecho. Extiende tu brazo derecho y llévalo sobre tu cabeza. Estirando la parte lateral derecha de tu torso. Respira. Y en la exhalación regresa. Cambia. Esta vez lleva el pie derecho al lado del izquierdo. Extiende el brazo izquierdo y estíralo sobre tu cabeza. Respira. Inhala y en la exhalación regresa. Bien. Vas a abrazar a tus codos y vas a soltar lentamente el peso del torso hacia las piernas. Fíjate que la cabeza esté relajada y que los hombros estén presionando hacia el techo, lejos de las orejas, piernas estiradas. Percibe las sensaciones internas. Respira. Fíjate si en cada exhalación puedes soltar un poquito más el peso de tu torso y lleva las manos debajo de las rodillas. En la inhalación alarga el torso paralelo al piso y en la exhalación manos detrás de pantorrillas pliégate hacia tus piernas. Inhala, tronco paralelo al piso. Si puedes, mira hacia adelante. Exhala, pliégate hacia tus piernas. Inhala, tronco paralelo al piso. Y exhala, pliégate hacia tus piernas. Verifica que los hombros estén lejos de las orejas, que estés metiendo costillas, ombligo hacia adentro para que tengas más espacio en la parte baja del abdomen para plegarte hacia las piernas. Respira profundo y empieza a mecerte derecha e izquierda llevando el peso de tu cuerpo al talón derecho e izquierda. Lleva las manos al piso y camina hacia atrás ingresando en una plancha alta. Fíjate que los hombros estén en línea con tus muñecas y que tus caderas no estén colapsadas. Respira profundo, mantén la postura. Inhala y en la exhalación gira tus pies hacia la izquierda uno sobre el otro y extiende tu brazo derecho. Plancha lateral presiona fuerte con la mano que está en el piso hacia abajo. Regresa a una plancha alta inhala profundo en la exhalación los pies giran hacia la izquierda extiende tu brazo izquierdo respira regresa a una plancha alta inhala profundo y en la exhalación rodillas al piso en cuatro apoyos lleva la cola hacia atrás hacia los talones eleva tu torso manos sobre los muslos en la inhalación abre tu pecho extensión de columna y en la exhalación encorva un poquito la columna y lleva el mentón al pecho continúa inhala y exhala inhala y exhala inhala abre tu corazón mira hacia arriba y exhala y exhala y exhala y exhala y exhala y exhala bien empieza a mover a tus hombros en círculos amplios hacia un lado y hacia el otro calentando lubricando la articulación de los hombros bien y lleva las manos hacia adelante ingresando nuevamente en cuatro apoyos abre las rodillas al ancho del mat dedos gordos de los pies juntos torso hacia el piso flexiona los codos y frente sobre tus brazos toma unas respiraciones profundas muy bien inhala y en la exhalación abre los pies al ancho del mat al mismo ancho que las rodillas suelta la cola trata de relajarte acá relaja la musculatura de la pelvis respira si necesitas se exhala por la boca se consiente de las sensaciones que se van despertando en tu cuerpo y en tus caderas y lentamente incorpórate en cuatro apoyos empieza a mover a tu rodilla derecha haciendo círculos amplios desde la cadera y vas a llevar la pierna sobre la izquierda cruzadas abre tus pies atrás y deja que la cola caiga al piso la cola no está sobre tus pies trata de que una rodilla esté sobre la otra y empuja tu cadera derecha al piso lleva las manos sobre las rodillas y empieza a besarte derecha e izquierda cerciorándote que los disquiones los huesos de tu cola estén los dos pegados al piso estira columna abre pecho toma una inhalación profunda y en la exhalación vas a llevar a tus manos al piso y adelante inhala y en la exhalación camina hacia adelante con la intención de que tu pecho pueda descansar sobre la pierna inhala alarga el torso y exhala vuelve a bajar respira profundo esta es una de las mejores posturas que tenemos para abrir las caderas para conectarnos con nuestra pelvis con nuestro segundo chakra segundo centro energético donde habitan nuestras emociones emociones en la pelvis se esconden muchas cosas sobre todo en las mujeres respira profundo y en la exhalación regresa lleva la mano izquierda hacia atrás eleva la cola e incórpórate en cuatro apoyos en la inhalación saca la cola eleva la cabeza eleva tu mirada en la exhalación mete la cola y lleva el mentón al pecho continúa inhala abre corazón eleva la cabeza y exhala mete cola mentón al pecho inhala y exhala inhala y exhala bien esta vez círculos desde la cadera izquierda círculos círculos amplios junto a tu respiración muy bien inhala y en la exhalación lleva la pierna cruzando a la derecha abre los pies y deja que la cola caiga hacia el mat empuja con tu cadera izquierda hacia abajo hasta que la cadera toque el mat o el glúteo toque el mat junto un poquito más las rodillas alarga columna abre corazón empieza a mecerte derecha izquierda cerciorándote de que los isquiones estén bien pegados en el piso alarga tu columna abre tu pecho hombros relajados toma unas respiraciones conscientes acá y la exhalación lleva las manos al piso y empieza a caminar con la intención de que tu pecho descanse sobre el muslo izquierdo te repito que puedes exhalar por la boca y no solo esto sino expresar cualquier emoción que pueda surgir esto es algo que me pasó muchas veces cuando me metía en las caderas en la zona de la pelvis empezaban a salir a florar cosas y es importante que nos demos el permiso de expresar respira profundo inhala y en la exhalación incorpórate esta vez mano derecha hacia un lado empuja eleva la cola ingresa nuevamente en cuatro apoyos desde acá cola hacia arriba y hacia atrás en adho mukha shvanasana perro que mira hacia abajo y empieza a flexionar una rodilla a la vez junto a tu respiración tratando de que las rodillas toquen el pecho o el abdomen continúa bien vas a elevar la pierna derecha con la cadera bien abierta lo más que puedas y en la exhalación cierra cadera inhala abre cadera exhala cierra cadera inhala abre cadera quédate un momento ahí una respiración profunda y en la exhalación lleva el pie entre tus manos adelante fíjate que la rodilla esté sobre el talón dedos de araña pecho abierto y en una sola inhalación eleva torso brazos y manos mira hacia arriba guerrero 1 virabhadrasana 1 respira inhala profundo en la exhalación el talón de atrás el talón de atrás cae y los brazos se abren hacia los lados mira hacia atrás chequea que el brazo de atrás esté en línea luego el de adelante y verifica que la rodilla de adelante esté sobre tu talón ni más atrás ni más adelante sobre el talón respira inhala y en la exhalación manos juntas detrás de columna abre el pecho y exhala pliégate hacia abajo extiende los brazos hacia arriba sin hacer tanta presión más bien trata de suavizar los hombros y el pecho en cada exhalación y lleva las manos al piso eleva tu brazo izquierdo respira profundo inhala y en la exhalación eleva tu torso estira la pierna de adelante y lleva la mano izquierda debajo o encima de la rodilla el brazo derecho sobre tu cabeza inhala y en la exhalación mano derecha debajo de la rodilla y brazo izquierdo hacia arriba empuja con la cadera derecha adelante y con la izquierda hacia atrás uttita trikonasana respira profundo inhala y en la exhalación manos al piso alinea el pie de atrás con el de adelante y plancha alta inhala profundo y en la exhalación empieza a flexionar tus codos pero muy despacito lo más despacio que puedas sin colapsar con tus caderas fortaleciendo tu pecho tus brazos tus hombros bien inhala cobra bujangasana abre tu pecho hombros hacia abajo y exhala pecho al piso continúa inhala cobra hombros hacia abajo hombros hacia abajo exhala pecho al piso inhala y exhala inhala abre tu pecho en la exhalación colas hacia arriba y hacia atrás adho mukeshvanasana perro que mira hacia abajo chequea que tus manos estén en un ancho de hombros y en la exhalación camina hacia tus piernas hacia atrás abraza los codos suelta una vez más el peso del torso respira profundo y lleva las manos a los dedos gordos de los pies agarra los dedos gordos en la inhalación tronco paralelo al piso pecho abierto en la exhalación flexiona los codos y pliegate hacia tus piernas con la fuerza de los brazos pero con los hombros hacia arriba inhala tronco paralelo al piso y exhala pliegate hacia tus piernas chequea que los hombros estén lejos de las orejas en cada exhalación pliegate un poquito más hacia tus piernas respira profundo muy bien inhala tronco paralelo al piso y en la exhalación lleva tus manos mirando hacia arriba debajo de las plantas de tus pies inhala tronco paralelo al piso y en la exhalación pliegate hacia tus piernas hombros lejos de las orejas inhala exhala inhala inhala y en la exhalación pliegate un poco más hacia las piernas respira profundo recuerda que si es necesario puedes flexionar un poco las rodillas con la intención de que en cada exhalación puedas ir estirando y extendiendo a tus piernas bien camina hacia adelante ingresando en perro que mira hacia abajo recuerda la alineación de tu postura toma una inhalación profunda esta vez vas a cambiar de lado cambiando de pierna en la inhalación pierna izquierda con la cadera bien abierta inhala en la exhalación cierra cadera inhala abre cadera exhala cierra cadera inhala abre cadera quédate un rato ahí respira profundo y en la exhalación lleva el pie entre tus manos verifica que la rodilla de adelante esté en línea con el talón y en una sola inhalación arriba manos juntas al cielo eleva tu mirada mantén la postura respira inhala inhala profundo y en la exhalación el talón de atrás cae y extiende tus brazos a los lados del cuerpo mira hacia atrás alinea el brazo de atrás y luego el de adelante mantén la postura guerrero dos virabhadrasana dos inhala profundo y en la exhalación vas a llevar las manos detrás de la columna junto a homóplatos y exhala pliégate hacia adelante y hacia abajo extiende tus brazos abriendo tu cintura escapular respira en la exhalación mano al piso mano izquierda al piso y brazo derecho extendido inhala profundo y en la exhalación baja la mano derecha al piso vuelve a inhalar y en la exhalación extiende el brazo hacia adelante hacia arriba y hacia atrás estirando la pierna de adelante y extendiendo tu brazo izquierdo por encima de tu cabeza inhala y en la exhalación lleva la mano debajo de la rodilla y extiende el brazo derecho hacia arriba uttita trikonasana respira inhala y en la exhalación baja la mano derecha al piso y camina hacia tu derecha llevando los pies paralelos agarra los dedos gordos de los pies en la inhalación tronco paralelo al piso y en la exhalación pliegate hacia tus piernas flexionando codos a mi me ayuda a hacer este movimiento metiéndome en las caderas inhala tronco paralelo al piso y exhala pliegate inhala y exhala pliegate bien hombros hacia arriba lejos de las orejas ayúdate con la fuerza de los brazos para que tu cabeza pueda tocar el piso no te preocupes si no lo hace lo importante es sentir el trabajo lleva las manos por detrás de la columna entre las alas inhala tronco paralelo al piso y exhala pliegate una vez más extendiendo los brazos hacia abajo respira inhala y en la exhalación suelta manos al piso camina hacia adelante ingresando en adho mukha shvanasana perro que mira hacia abajo regresa a una plancha alta inhala y en la exhalación chaturanga al piso inhala cobra abre tu pecho y exhala adho mukha shvanasana perro que mira hacia abajo respira profundo en esta postura perro que mira hacia abajo recordando las alineaciones respirando profundo estirando y alargando a tu columna bien pierna derecha hacia arriba con la cadera bien abierta en la exhalación pie entre tus manos el talón de atrás cae y la mano derecha pasa a la parte interna del pie baja el hombro derecho y lleva la otra mano por detrás de la columna trata de hacer un enlace respira profundo asegúrate de que las manos estén bien enlazadas inhala y en la exhalación salta con el pie adelante no te preocupes si te caíste vuélvelo a intentar y si ya estás acá empieza a transferir el peso de tu cuerpo al pie izquierdo y eleva tu torso y eleva tu pierna derecha toma una respiración profunda acá si te sientes cómodo acá inhala y en la exhalación empieza a extender a tu pierna derecha respira profundo y en la exhalación baja tu pie derecho vamos a hacer un saludo al sol pero antes empieza a sacudir a tus piernas brazos a los lados del cuerpo pecho abierto respira profundo tómate este espacio para integrar todo lo que se va generando en tu práctica para escuchar para sentir bien inhala arriba manos juntas al cielo abre pecho y exhala manos al piso pliégate piernas uttanasana inhala arda tronco paralelo al piso y exhala camina o salta plancha alta inhala plancha alta y exhala chaturanga al piso inhala cobra vujakasana y exhala adho mukha shvanasana perro que mira hacia abajo muy bien pierna izquierda hacia arriba cadera bien abierta en la exhalación pie entre tus manos el talón el talón detrás cae y la mano izquierda pasa a la parte interna del pie baja el hombro izquierdo y con tu mano derecha por detrás de la columna trata de hacer el enlace inhala profundo y en la exhalación pega un brinco con el pie hacia adelante respira por un momento y empieza a transferir el peso de tu cuerpo al pie derecho elevando tu torso entrelazando tu pierna izquierda y una vez que estés ahí inhala y en la exhalación estira la pierna izquierda inhala profundo y en la exhalación incorpórate bien inhala arriba manos juntas al cielo exhala uttanasana pliegate piernas inhala arda tronco paralelo al piso y exhala camina o salta plancha alta inhala y exhala chaturanga inhala cobra abre tu pecho y exhala adho mukha perro que mira hacia abajo muy bien junta tus pies vamos a probar dar un brinco con las piernas cruzadas al piso toma una inhalación flexiona rodillas saca la cola y exhala salta piernas cruzadas al piso bien extiende a tus piernas lleva las manos sobre los muslos mirando hacia arriba pies activos columna larga corazón abierto y cierra los ojos por un momento tómate este espacio para integrar todo lo que se va generando y las sensaciones que habitan en tu interior bien vas a flexionar tu rodilla derecha en el piso y mirando hacia adelante y con la pierna izquierda llévala sobre la derecha la planta del pie en el piso codo derecho atrás de la rodilla izquierda mano abierta deditos activos y lleva la mano izquierda hacia atrás los dedos de araña respira profundo en esta torsión inhala y la exhalación regresa cambia de lado rodilla izquierda al piso mirando hacia adelante y el pie derecho sobre la pierna izquierda esta vez el codo izquierdo detrás de la rodilla y la mano derecha hacia atrás mira hacia atrás respira inhala profundo y en la exhalación regresa muy bien extienda tus piernas una vez más inhala arriba manos juntas al cielo a larga columna y la exhalación baja con la columna larga inhala vuelve a alargar exhala baja un poquito más inhala vuelve a alargar y exhala baja por completo tus manos en realidad acá pueden estar donde tú quieras más adelante o más hacia atrás o agarrando los talones lo importante es que no estén colapsados tus hombros y que tengas la columna lo más larga posible siempre se va a generar un tipo de joroba porque estamos haciendo una flexión de cadera y de columna pero tratando de que no sea tan pronunciada respira profundo y la exhalación incorpórate cruza las piernas en una postura fácil su casana y lleva el mentón al pecho empieza a hacer movimiento de péndulo medios círculos hacia el hombro derecho y luego hacia el hombro izquierdo tratando de ir despacio suave en este movimiento si llegas a sentir alguna tensión en el cuello exhalala por la boca muy bien una vez más de cada lado y junta las rodillas déjalas caer hacia la izquierda y ayúdate con las manos para acostarte boca arriba con tus rodillas flexionadas el pecho abraza tus piernas y empieza a besarte derecha izquierda al igual que en el movimiento del cuello vamos suave en este movimiento acomodando el sacro y masajeando a la lumbar lleva las rodillas hacia la derecha y extiende tu brazo izquierdo tratando de que el hombro izquierdo esté tocando el piso toma una respiración profunda y esta vez rodillas hacia la izquierda y extiende tu brazo derecho hombro derecho presionando el piso muy bien regresa vas a fijarte que tu cabeza esté larga hacia atrás extiende los pies las piernas sobre el mat brazos a los lados del cuerpo las manos miran hacia arriba ingresamos en shavasana la postura final y como si de la piel hacia adentro existiera otro universo percibe y habita ese universo interior soltamos el control en la respiración y simplemente observamos y soltamos suelta por completo el peso de tu cuerpo y en ese peso suelta también todo lo que no pertenezca a este momento recuerda que puedes quedarte aquí el tiempo que consideres necesario gracias por practicar conmigo conmigo